¿Sabías que 14 de los 25 máximos goleadores en la historia de la Liga MX jugaron alguna vez en el Club América? Ellos son Número 18. Luis García. Número 16. Oribe Peralta. Número 15. Enrique Borja. Número 13. Horacio López Talgado. Número 11. Ricardo Peláez. Número 7. Luis Roberto Alves Zaguinho. Número 6. Osvaldo Castro Pata Bendita. Número 5. Horacio Casarín. Número 2. Carlos Hermosillo. No, no, no.